Con todos estos soldados alrededor, me pregunto si logró escapar. No me mates, muchacho. Tu debes ser Beatriz, esta debe ser la llave del alijo de tu novio, que mal que te lo... Tiene que ser Ruiz, carajo, son muchos cocodrilos, hambre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!